Les vamos a propiciar las condiciones óptimas para tener viviendas con accesibilidad y viviendas donde esos recursos que tienen escasos o que se encuentran en estados lamentables en muchos casos y que les hacen tener una vida un poquito más difícil, se convierta en el pasado porque de cara al futuro estamos propiciando no solo la generación de empleo en el sector de la construcción, sino también lo más importante es que estamos dando la cara a los más vulnerables mejorando las condiciones de vida en esas viviendas.